La Vida Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Ponte, me aseguran dos amigos que te vamos Hay momentos en que quisiera mejorjarme Para encargarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren si miraba tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta la amará Paloma negra, paloma negra, amor ¿De dónde andarás? Ya no juegues con mi honra para ver Si tú caricias han de ser mía de nadie más Y aunque te ames con locura, yo no vuelvo Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre y ver mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuerpo Las parado No, 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 no Gracias por ver el video.